... Señoras y señores, bienvenidos... No me equivoqué... Ya va, ya va, porque tenía una pregunta... Es el primer bloque, ¿verdad? Sí... Voy a empezar de nuevo, ya, tranquilo. Señoras y señores, bienvenidos a la presente entrega informativa de C24 Noticias. Un honor poderles informar de todo lo que acontece en Centroamérica y el mundo. Y comenzamos con la siguiente información. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó en los Estados Unidos por unanimidad la resolución que reafirma el compromiso del Congreso de Estados Unidos de combatir la corrupción en Centroamérica. La resolución bipartidista número 145 fue presentada por la congresista demócrata Norma Torres junto con el congresista republicano John Molinar. La corrupción es uno de los más importantes y difíciles retos que enfrenta Guatemala, El Salvador, Honduras y en los años recientes los fiscales generales en estos países han realizado un progreso muy importante atacando la corrupción en sus niveles más altos. Se han beneficiado del apoyo del gobierno de Estados Unidos y de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, liderada por Iván Velásquez, y la misión contra la impunidad en Honduras, liderada por Juan Jiménez. Los congresistas resaltaron que los países del Triángulo Norte se encuentran en un punto crucial en la lucha contra la corrupción. Es imperioso que el gobierno de Guatemala continúe cooperando con la CICIC y el de Honduras continúe cooperando con la misión contra la corrupción y la impunidad. Alentamos a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para que públicamente apoyen los esfuerzos para combatir la corrupción y respeten la independencia de los fiscales generales. La resolución 145 reafirma que el combate de la corrupción es una prioridad para la política estadounidense hacia Centroamérica. Asimismo, urge a los gobiernos del Triángulo Norte a respetar la independencia del Poder Judicial y los fiscales generales. Bueno, y ahora para analizar este tema sobre la lucha anticorrupción en Honduras, en Guatemala, en la región también, contamos vía Sky con Lester Ramírez. Él es el coordinador de Investigaciones de Transparencia Internacional de Honduras y de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Bienvenido, señor Lester. Muchas gracias. Buenas tardes, Gustavo. Señor Lester Ramírez, esta última manifestación de respaldo de los congresistas y después de esta aprobación también de la resolución 145 que reafirma el apoyo del Congreso a los esfuerzos contra la corrupción en el Triángulo Norte, ¿cómo ven ustedes esta iniciativa de apoyo? ¿Será que los congresistas norteamericanos están viendo que falta ese apoyo de los gobiernos del Triángulo Norte para cooperar con las autoridades en la lucha contra la corrupción? ¿Cómo interpreta usted el alcance de esta resolución? Sí, bueno, primero es un espaldarazo a las misiones internacionales que hay en Guatemala y en Honduras, obviamente. Acordémonos de que el combate a la corrupción pasa por el combate o se puede decir la vinculación con el poder político. Es decir, para combatir la corrupción en estos países del Triángulo Norte, obviamente uno se va a topar con el poder político y el estatus quo actual. Entonces, creo que es un reconocimiento del trabajo por delante, es un reconocimiento de la necesidad de tener un poder judicial independiente y además de eso es un reconocimiento de que la corrupción en estos países es la causa de muchos de los problemas de violencia, de la migración, de la pobreza, de la desigualdad. Entonces, ellos también a nivel estratégico están viendo el problema de la corrupción como un problema también ya de seguridad nacional. Señor Ramírez, usted como ciudadano de Honduras y también la sociedad civil en su país, ¿cómo ve entonces el alcance que tiene no solo esta resolución de apoyo, sino también el trabajo que durante todo este tiempo han venido haciendo, por ejemplo, en su país, Lamasi? Mire, es un trabajo que hay mucho por delante. Reconémonos que esto es un experimento. Inicialmente, las misiones internacionales han sido promovidas para dos factores fundamentales, el tema de la guerra y el tema de la ayuda humanitaria. Ahora vemos que hay misiones internacionales para combatir la corrupción. La corrupción, obviamente, es un experimento que en algunos casos va a dar resultados, en otros casos no va a dar resultados. ¿Por qué es esto? Bueno, porque acordémonos de que el Estado se conforma de instituciones y esas instituciones tienen que hacer su trabajo. Una misión internacional puede, como se ha visto en el caso de Guatemala, investigar altos casos de corrupción, pueden tener los recursos para investigarlos, la independencia para investigarlos, pero si no hay una respuesta o si no hay un aprendizaje por parte de la clase política y sectores empresariales, dudo que realmente van a tener un impacto duradero en estos estados. Entonces, es muy importante reconocer que es un trabajo que se debe hacer tanto desde el punto de vista de la visión internacional con la comunidad internacional, pero también se tiene que hacer un trabajo a lo interno del país, con parte de las instituciones, parte del tema de los partidos políticos y obviamente los medios de comunicación y la ciudadanía apoyando esas instituciones. Señor Ramírez, también estamos viendo que dentro de esta resolución está también que critican que el Congreso debe, o perdón, que el Congreso está criticando que los gobiernos deben bajar los recursos de forma oportuna a estas instituciones. ¿Hay algún problema actualmente con este otorgamiento de recursos por parte de los gobiernos a las misiones? Mire, las misiones internacionales, tanto la CICI como la MASSI, no reciben fondos de los gobiernos nacionales, es decir, están financiados con fondos de los países cooperantes. Obviamente, acordemos que es una burocracia que tiene un costo y que debe ser apoyada en el largo plazo. A nivel de las contrapartes gubernamentales, y esto es muy importante también mencionarlo, es que se tiene que trabajar en fortalecer no solamente el recurso humano, pero el recurso presupuestario de instituciones como los mismos ministerios públicos, las contralorías que son muy importantes para el tema de la prevención y el control de la corrupción, pero también el poder judicial. Entonces, tiene que ser un binomio, un trabajo tanto de la comunidad internacional apostándole presupuestariamente a estas misiones, pero también los gobiernos nacionales deben reconocer que si no reciben o si no asignan financiamiento y recursos a las instituciones públicas, ese binomio no se va a poder completar. Entonces, yo creo que es muy importante, y nosotros lo estamos viendo constantemente, lo vemos con sectores como el mismo ministerio público que tiene serios problemas en recursos financieros, la misma contraloría que tiene serios problemas en recursos humanos en Honduras, que es necesario también apostarle a fortalecer presupuestariamente a estas instituciones. Tengo una pregunta más. En relación a las amenazas de muerte y persecuciones que han recibido, por ejemplo, en Guatemala, los fiscales, la fiscal Telma Aldana y el comisionado Iván Velásquez, también se pronunciaron los congresistas. Está garantizada la seguridad de los funcionarios, pero no están blindados estos ataques. El gobierno de los Estados Unidos ya había hecho advertencias de este tipo por estos ataques. ¿Cómo ven ustedes en estos momentos también la seguridad de los propios integrantes de estas misiones que podrían verse afectadas? Ellos, en el caso que yo trabajo muy cercanamente con la MASIS, estoy colaborando en la creación de los juzgados anticorrupción en Honduras y además de eso estamos en el proceso de selección de la unidad especializada de fiscales. Ellos tienen una seguridad, se puede decir, muy efectiva en términos de las comunicaciones, del tema del personal que les brinda seguridad, pero también es muy importante y este es un tema que también creo que posiblemente el comunicado del Congreso Nacional, el Congreso del Estados Unidos, el Senado en sí, queda algo corto, es que hay un tema que se tiene que ayudar a los que denuncian actos de corrupción y el Estado en ese caso está quedando muy corto, al menos en el caso hondureño y bueno, obviamente lo estamos viendo en el caso guatemalteco, el Estado no brinda la protección a los denunciantes y esto es muy importante mencionarlo porque si usted no tiene una protección, entonces usted no tiene esos incentivos para denunciar actos de corrupción. Muchas veces, en el caso hondureño, por ejemplo, vemos que los denunciantes quedan sin ningún tipo de seguridad, sin ninguna protección del Estado y eso más bien deja un mal sabor de boca para muchos ciudadanos que realmente quieren hacer los cambios. Tenemos pocos minutos para que me responda a esta última interrogante y es que usted cree que esta resolución del Congreso norteamericano se puede interpretar como que el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos va a dar continuidad a las políticas de apoyo, no solo de este tema, sino también en materia de migración y de otros temas a los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Bien brevemente, señor Ramírez, por favor. Sí, bueno, yo creo que más que el gobierno de Donald Trump, yo creo que es el poder legislativo en sí, porque si ustedes revisan bien la comunicación, es una comisión multipartidaria, es decir, hay miembros del Partido Demócrata como republicanos también ahí, dándose juntos un apoyo mutuo al proceso anticorrupción en estos países. Yo creo que más que decir algo del gobierno de Donald Trump, creo que es una política ya de Estado, de los Estados Unidos, valga la redundancia, en que ven los riesgos y las amenazas que hay en dejar a estos países sin instrumentos claros e independientes para combatir la corrupción. Ellos ya están viendo que esto puede repercutir tanto en actividades criminales, porque la corrupción en nuestros países está muy ligada al crimen organizado y al narcotráfico, pero también al tema de la violencia y de las migraciones. Es decir, todo está encadenado. Y ellos están viendo como una estrategia de Estado de brindar este apoyo como un instrumento de prevención para que no lleguen estos problemas a su patio trasero. Excelente su análisis, señor Ramírez. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por tenerme. Sí, despedimos a Lester Ramírez, el coordinador de investigaciones de Transparencia Internacional de Honduras y la Asociación para una Sociedad Más Justa. Al final de esta semana también conocemos que se concretó la visita de los fiscales Oscar Chinchilla de Honduras, Douglas Meléndez de El Salvador y Telma Aldana de Guatemala a Washington para reunirse con autoridades del gobierno del presidente Donald Trump. Con esta información nos despedimos de esta parte. Vamos a una pausa y al regreso más de C24 Noticias. Gracias.